Bienvenidos chicas, chicas, chicos de YouTube, un nuevo vídeo de Final Fantasy VIII Remasterizado, continuamos, estamos donde lo dejamos la otra vez, y a ver, cositas, vamos a seguir por ahí, como ya dije, pero antes, vamos a ir rápidamente corriendo a volver a Timber, porque, aunque esto no es obligatorio ni nada, y es solo por cuestión de, bueno, por ver como acaba diferente la historia, sí que es verdad que ahora podemos animar a un estudiante de fotografía a que no deje, pues eso, su afán de estudiar la fotografía, para que más tarde nos dé un objeto que no es de gran valor, pero que no lo conseguimos la otra vez en la pasada de Timber, así que, veis, este muchacho que hay aquí fuera, Yo tengo un futuro brillante como multiperiodista, que además baila y canta, pero parece que nadie se da cuenta, estoy perdiendo un poco el entusiasmo, será mejor que me dedique a otra cosa, tenemos que decirle que no, que debe perseverar, vale, si le decimos que sí, pues no va a seguir, y si no le decimos nada, pues fracasará, hay que decirle que no, que persevere, eso quería oír, no me daré por vencido Vale, pues ya está, no debes perseverar, no se da por vencido, pues bueno, dicho queda, y ahora ya sí podemos proseguir con la historia tal como teníamos pensado tirar, tenemos aquí la defensa elemental, asistencias, todo iba bien, pues ya está, tiremosle, Además con las reglas quitadas super guays, todo maravilloso Es que se me olvidó ese detalle, hacerlo el día anterior, digo, bueno, empezamos hoy, y lo hacemos lo primero Vaya hombre, el cable de red LAN no está conectado, esto quiere decir que se me habrá caído la conexión seguramente, porque llevo toda la mañana tarde con Con la conexión caída así, se me ha caído, llevo toda la mañana así, que se me está cayendo internet Una detrás de otra, vaya día hoy para jugar, no sé qué le pasa a la red, pero llevo así todo el día Luego lo miraremos Y además creo que están dando muchos, muchas fallas, menos mal que por lo menos para lo de hoy no necesito, solamente voy a mirar un momentito Lo del tema de la conexión A ver cómo está Dame un plis, no he tardado mucho A ver Se voy a mirar a ver si hay muchos reportes Voy a quitar esto, porque si no es que no me voy a dejar Mirad Ya va ese informe, la virgen Está... Hay informes de error en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Terilife, Málaga, Granada, Palma, en Valladolid Vamos, que nos vamos, hay un follón de cortes Madre mía, cómo está el mapa de Vodafone, ¿no? Joder Está fatal Madre mía Pues nada Nada, era solo para acercionarme de que no es cosa mía Que no debe de serlo, porque además Tiene que ser cosa de ellos Que se les va mucho, pero bueno Venga, sigamos Perdón la gente Este interludio Ya falta poco para llegar al jardín de Galvadia Oye, estaba pensando Quizá hayan llegado órdenes del gobierno de Galvadia ¿Y si nos capturan y lo transmiten a todo el mundo? Sí, pasa, pasa, tío Venga, vamos ya A mí me preocupa el jardín de Balam Me gustaría saber qué ha pasado Va a estar saliendo todo el rato la conexión Si le ha pasado algo, será culpa mía Yo fui el que metí la pata diciendo que veníamos del jardín Está todo el rato yendo y viniendo, tío La conexión A ver ¿Crees que el presidente intentará vengarse del jardín? Puede ser Seguro que sí Pero, pero en el jardín de Balam hay un montón de Sith Seguro que no se dejarán vencer por el ejército de Galvadia Eso depende de la fuerza del ejército Ya lo sé, pero... Vaya líder Rinua ya protestando ¿Disfrutas machacando las ilusiones de tus compañeros? Ya está otra vez provocándome Zen necesita que lo animes Siempre con lo mismo Estoy un poquito tocado de la garganta, gente Por si me notáis la voz más Cualquier cosa, dile que no se preocupe, que te dirá bien Eso solo lo dice uno para quedarse tranquilo ¿Soy el único que piensa así? No, Seifer también Cuatro palabras tuyas y tus compañeros se sienten mucho mejor La gente no debería depender de los otros para sentirse mejor Es que no lo entiendes Qué pesada Es cual, me estás escuchando Uy, qué he lavado Qué me pasa otra vez A dormir A dormir todos Yo, yo también Qué les pasa Creo que se han ido a aquel mundo Pues sí Nos hemos ido a aquel mundo con Laguna Kiros igual Kiros, ¿de veras es aquí? No hay ninguna duda A ver si terminamos explorando un sitio que no tiene nada que ver, como la otra vez Uy, perdón La he pifiado No es aquí Estos tres siempre igual liándola ¿Lo ves? Aquí es En marcha Era otro mapa Tengo un mal presentimiento No, me estoy imaginando casas No, es mi imaginación ¿Habéis verificado vuestro equipo? Muy bien, a trabajar Damos un vistazo y volvemos Vale, vamos a ver Hay que hacer bien las cosas para intentar pillar el generador luego Y no tener que estar buscando lo de los Blitz Aunque bueno, se puede buscar en los Blitz Perfectamente Pero bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien Y ya está Que la otra vez no lo conseguimos del todo Vale Vamos a avanzar, eliminar a los grupos de soldados Y nos vamos por el desvío de la derecha Vamos a coger primero Morfeo Para Kiros Y sigamos Oye Este lugar no me gusta nada ¿Qué es esta mole de piedra, eh? ¿Será natural? ¿La estarán cavando para hacer ladoquines? ¿Quién sabe? Hay otra cosa que me preocupa ¿Por qué corres tan raro desde hace un momento? ¿Cómo que corro raro? Solo trato de avanzar con la debida pre... ¿Un soldado de Star? Mira que uniforme tan chulo Laguna No te asustes Que es solo uno Uy Pues no era solo uno Vale, me ha vuelto la conexión otra vez Es que me viene y me va, tío Esto está muy raro y... No está dando muchas fallas Hostia, que guapo está el entorno, ¿no? Lo han cambiado o algo A ver este que tiene Pyro Cura Hielo y Electro Que son magias muy básicas No las quemamos para nada Salvo que alguien Tenga... Hostia, que este no tiene ni... Vanguard no tiene ni jefes Tengo la voz súper tomada, gente No sé lo que aguantaré hoy en un juego como este Pero estoy fatal, ¿eh? De la voz Estoy súper ronco Se supone que es una misión de reconocimiento, ¿no? ¿Qué hacen todos estos tíos aquí? ¡Qué sé yo! Preguntan al comandante Y se me ha olvidado Guard ponerle los enlaces Como un campeón, ¿sabes? Todos tienen lo mismo, ¿no? O sea... Sí Vale, vamos a atacar, atacar Y ya está Me voy a guardar Electro Se muere o no se muere ¿Cómo me voy a guardar otro Electro? ¡Muéranse! También os recuerdo que estoy haciendo la pasada Ya voy por el tercer disco En Final Fantasy VIII de Steam Sin subir de nivel a Squall Estoy haciendo la pasada allí En Twitch, Twitch, Twitch Por si acaso Por si acaso queréis Pazaros Vale, este no lo voy a poder extraer Pero a este sí Pistola Que un pico tengo una pistola Cuanto menos es curioso Vale Un poquito de nivel Parece que vienen más Esto no tiene fin Retirada estratégica Vale, antes de retirarnos Estratégicamente Vamos a hacer Una cosita Y es darle a este hombre Por lo menos los jefes ¿Sabes? Y no tiene nada de magia, ¿no? Estás en la mierda, guard, tío No tienes nada Pues no tienes nada Amiguito Amiguito No tienes nada ¿Qué magias podemos prestarle? Vamos a prestarle Morfeo Vamos a prestarle No sé si tampoco de mucho Vamos a prestarle Electro Quita Pues es que tampoco cogí mucha magia Si te digo Mucho podemos darle Ponte lo que puedas Warp No ha servido de mucho Pero bueno Menos es nada Vamos a ir por la derecha Una escalera Por aquí podemos bajar Vale, ahora veremos Una llave Que tendremos que recoger Ay, ay, ay ¿Qué te pasa? Me ha dado un calambre Fío, vaya Ya se me ha pasado por algo Dicen que no se debe mover El cuerpo en frío Parece que para este tío La batalla que hace un momento No ha sido ningún ejercicio ¿Qué? ¿Has dicho algo? Nada, nada La batalla no le ha supuesto Nada Nada A lagunita Venga, vamos a entrar por aquí Vamos a fijarnos Hay algo en el suelo Vamos a recogerlo Has obtenido una vieja llave ¿Eh? Creo que Tengo un agujero En el bolsillo del pantalón Has perdido la llave No está por ninguna parte Va, para que la quiero Laguna perdida La vieja llave Bueno Vamos a ir dos pantallas Más a la izquierda Y veremos unas Palancas Unas placas metálicas En el suelo Y examinaremos La del centro Y la moveremos Cuanto podamos Cuanto podamos Estamos en la misma Estas tienen las mismas magias Así que F para ti Vamos a extraer un poquito de electro Vamos a extraer un poquito de electro Sobre todo en velocidad Porque Ya hemos visto Como más o menos Está oxidado Tengo una idea Con esto podemos dejar Fuera de combatir Los enemigos Más empedernidos ¿Qué tienes en mente? Será otra tontería De las suyas Oye Ya arrepentiréis Ya veréis Os arrepentiréis De hablar así Bien dice Que quien ríe último Ríe dos veces ¿No será ríe mejor? Cállate Dejémoslo Lo importante ahora Es que la palanca De esta compuerta Está casi rota Si la movemos Y la aflojamos un poco más Cuando vengan los soldados Y pasen sobre la compuerta Eeeh Eureka Esos tíos vendrán Sin sospechar nada Y cuando la pisen Abajo para el pozo Por fin reconocéis Que soy un genio ¿Eh? Bah No creo que los soldados De estas Se dejen engañar Tan fácilmente Pero vale la pena Hacer la prueba Si no pruebas algo Nunca sabrás si funciona Yo personalmente Prefiero probar Pero recordad Que si movemos la palanca No podremos pasar Sería muy triste Caer en nuestra propia trampa Bueno A mover la palanca Apartaos que la muevo ¿Eh? Ah Lista la trampa Ya no podemos ir Y ahora un soldado Veremos que cae Vale ¿Qué nos faltó por hacer? Intentar abrir Las palancas Que nos quedan Que es esta Es una de esas Plagas también A moverla Esta palanca Parece que estaba Trabada Ni se mueve Quizá no sea Tan buena idea Vale No hemos podido Con ella Perfecto Vale Y tenemos que volver Al inicio Y ahora ir Por el otro camino Por el de la izquierda Que es lo que creo Que lo hicimos La otra vez Vale Vamos a darle un poquito De velocidad a la vida Porque si no es que nos morimos Aquí del sueño Gente A ver Hay dos tipos De enemigos Vamos a intentar Extraer Al conocido Aquí de arriba Electro Y lo vamos matando De mientras ¿Vale? Lo vamos matando Con Kiros Que ya tiene La extracción a tope Y con estos dos Que me faltan Electro Vale Este ya tenemos Hemos terminado También Pues que se una Al ataque Vamos a hacer Que se una Al ataque Y seguimos Extrayendo Electro Por aquí Ah que también Está a tope Vale Pues que tienes Tú Bueno Todos tienen ya Cosas chusteras A ver Este hombre Lo que pasa Es que no tiene Casi magias Entonces vamos a guardar Pyro Y con este Vamos a matar Al del fondo Lo que pasa Que Nos voy a matar Súper rápido Con Laguna Que está súper Rotísimo Laguna Laguna Esta Overpower Vamos a subir Para arriba Vamos a cambiar El recorrido Porque como digo Nos interesa ¿Vale? No Vamos Para arriba Ahí estamos Vale Vamos a coger De nuevo Morfeo Yo que sé Tú Y ahora Vámonos Para el fondo De por aquí Vale Ahora tenemos Varios caminos Pero creo que Tenemos que Seguir rectos ¿Vale? A ver Este Tiene la misma Magia de siempre Pyro Cura Vamos a extraer Con mucho Pyro Vamos a ver Extraer Ahí tengo que Ponerle los enlaces Tío De cerca Han ganado Bastante Esta gente De cerca Han ganado Muchísimo A ver War Automático A la fuerza A ver Es que ya pone Pyro Esto por lo menos Vale Vamos a bajar Vale A ver A ver Vale Vamos a intentar Abrir también La trampilla Esta Es una trampa De esas placas Metálicas A mover la palanca Aparta Es que puede ser Peligroso Que quieres Caer en tu propia Trampa El camino Ya está bloqueado ¿Pero a qué quieres Poner una trampa Que lo bloquee más? Levantar esa placa No tiene sentido Ajá Ya veo Sí Mejor así Lo que quiero decir Es que como esta palanca También está oxidada Mejor la dejamos así ¿No os parece? Vamos Si tenías unas ganas De levantarla ¿Qué dices? Ah Soy un incomprendido Vale Entonces Esta también Se queda ya así Y Hay otra llave Que también vamos a coger Y perder Que está por esta parte Ha sostenido una vieja llave Esta vez no se me caerá La he puesto en el bolsillo De mi camisa Ah Ah Achís Porras Otra vez Laguna y las llaves El cerrajero laguna Tendría El trabajo En F No está por ninguna parte Laguna ha perdido La vieja llave Ah No importa Bien dicen que lo barato Sale gratis ¿Que lo barato Sale gratis? ¿Qué pasa eh? Vamos En marcha Vale Vale Vamos a volver al punto Donde perdimos la primera llave ¿Queréis subir laguna? Por favor Vale Volvamos al punto Donde perdimos la primera llave Oh Eh pero velocidad está bien Salvo para cuando te lías Que no mola tanto Extraigo primero Pues para que luego al atacar Pues se acabe Un segundito Vale A ver Quieto parado Que está Joder En serio Que tíos palmos sois ¿Eh? Vale Ahora sí Vale Venga vamos a volver No estaré aprendiendo Ninguna cosa Que no quiera ¿No? No Bien Ok McKay Perfecto ¿Cuánto me queda Para arrebatar? Por curiosidad Puf Un cojón y medio O sea que Pasando Vale Ya estamos en el punto Donde perdimos la primera llave Y ahora nos vamos Para el norte Vale Seguimos avanzando Por aquí arriba Para Extraer Piro Y nada más A la Sigo para arriba ¿Eh? Un cacharro ¿Qué será esto? Un interruptor rojo, azul Y dos cables Evidentemente es un detonador De explosivos Hmm Ajá Ajá El cable azul es más corto Debe ser para la roca de ahí El rojo es más largo Estará conectado a otra roca más lejos Laguna No pensarás Detonar los explosivos Sin saber qué potencia tienen O sí Muchas potencias No deben tener Si el detonador está aquí Quiero decir Que en este lugar Estaremos seguros Quizá tenga razón Manos a la obra A ver Pulsaremos Vamos a pulsar primero el rojo Que está más lejos No creo que llegue la onda expansiva Esperaremos aquí Uy Mamacita que me pilla Vale Eso es lo que hace Que se muevan las Se caigan las trampillas Vaya ruido que ha hecho Así que no tenía mucha potencia Hmm Por eso decía yo Que hay que tener cuidado Con los explosivos Que uno no conoce Eso no lo he dicho yo Bueno ¿Qué más da? Estamos todos a salvo ¿No? Ahora vamos a tocar El azul Viene la onda expansiva A correr Y ahora hace Pum No he tenido casi ni Ni explosión Vale Las dos trampillas Se han quedado abiertas Las tres ahora ¿No? Con esto hemos conseguido El proceso para conseguir El generador más adelante Así que ya podremos Obtener el generador Más adelante Tranquilamente Ha hecho menos ruido De lo que pensaba ¿Y la onda expansiva? Tal como había dicho No era muy potente Este cuando le conviene Una cosa Vale Si tuviéramos Arrebatar En la siguiente Podríamos A ver Extra Vale Seguimos Vale Vale Ostras Bicheto feo Scud y Goraza Lo que pasa con las magias De Scud y Goraza De este juego Es que Es que te buguean Hostia, le he atacado Creo, ¿no? Sin querer Vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo Porque total Es free Pero no os lo apliquéis Que daba pantallazo negro Vale Vamos a extraer Vamos a extraer Sobre todo Sobre todo Sobre todo con el tema Defensivo ¿Vale? A ver Si se ponen los enemigos Muy tonto Pues está dejando fino No, mira Gracias por cegármelo Así no me hace daño Uf Cuidado Que esto ya Empieza a ser preocupante Vamos a ver Vamos a ver si vemos El límite de este Vamos a hacerle El especial Manta ballenas Que siempre mola Ver un especial De esta gente Allá que voy Por Esparta Casi 1300 Chaval Ahí lo dejo Agujero negro Conquistis Aprenderá Alguna magia Uy ¿Para qué tocas? Qué susto, eh Eso te pasa por tocarlo Todo como un crío Ey Calma ¿Te quieres? Sí Me ha salido bien Uno de nuestros Antipáticos enemigos Se ha ido de paseo Con aquella roca Los pájaros de un tiro No hay duda Soy un genio Un pájaro es el enemigo ¿Y el otro? ¿Quién sabe? Vale Extraemos cura Que ya sabéis Que hay que seguir Extrayendo hasta 100 puntos Distracción Para trofeo Y seguimos Con las Submisiones A ver Creo que podemos Extraer a este Pavo Esto no le extraemos Nada Simplemente lo atacamos Y ya está Venga Pues te voy a robar Al piro Y ya está Iba a hacer el limit Pero No me han dejado Laguna 15 Guardamos Que ya han puesto Al salir Al lado del guardado Es que me gusta Me gusta menos que todo No me gusta nada Que hayan hecho eso Pero bueno Ahora vamos para arriba Me da la impresión De que estamos En graves problemas Se ha ido a la música Por un momento La música No se había abandonado Vamos a ver Es que tienen lo mismo ¿No? ¡Mataollenas! ¡Yuhuu! ¡Por Esparta! ¡A la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Hostia! Vale, claro Que estos me dejan Ahora uno Pero en Laguna Laguna se ha quedado Con más vida Laguna sobrevivió Laguna no quedó herido Mirad el mar Vaya Estamos de suerte Podremos volver a Galvadia También puede decirse Que estamos acorralados ¡Hey! No digas cosas malas ¿No te lo enseñó tu abuela? No hay que decir cosas malas Porque se hace en realidad Sí, me lo enseñó ¿Qué te pasa? Parece que lo han herido En la garganta No puede hablar Lo he pa... ¿Qué dices? Laguna Kiros Lo he pasado Muy bien Con vosotros No hables así Que te bajaré de rango ¿Eh? Como castigo Un buen tirón de orejas ¿No te gusta, eh? Si no te gusta Levántate Me da que No se va a levantar ¡Hey! Mirad Barcos Al abordaje También se les dice botes Sí, más bien diría Que son botes Barcos o botes ¿Qué más da? En uno de ellos Volveremos a Galvadia Levantaos arriba Al resto Dejádmelo a mí Yo te cojo Y te lanzo Anda, que si te cojo Alguna roca A la mierda que vas ¡Yuhuu! ¡Ay, ya! ¡Qué valiente! Saltar desde esta altura Hombre Más que saltar Los has tirado Y aquí va Laguna Que tiene miedo ¡Ay! Yo no quiero Me voy a hacer daño ¡A la mierda! ¡No! Se mató Y se mató Laguna Bueno Voy a estaríamos Con esta gente ¿Otra vez Laguna? Sí Mi querido Laguna Estaba en apuros ¿Qué habrá pasado después? Parece que no es La primera vez que os pasa ¿Qué es? Si fuera yo solo Le diría que es un sueño extraño Por más que lo pensemos No llegaremos a nada Sigamos Deprisa Sí Vamos Ya falta poco Oye Es cual Parece que antes me he pasado Lo siento Déjalo ya Déjalo estar Hija mía Bueno A ver Tengo A la hora que tengo Marita Esa selfie Es la unidad Que cayó Pero bueno Yo creo que en un punto Sobrevivirá ¿No? Antes de A ver Si le podemos dar un objeto Como mucho A cada una Así que parezca que Que no es tan penica Y dame un segundito gente Porque Me voy a tomar Una aspirinita Que me da un poquito la cabeza Y entre la cabeza La garganta y todo Estoy Hecho un desastre Y ni corto ni nada Porque Pase un segundito Simplemente voy a poner Una aspirinita Y con Un poquito Que Vuelto 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 Y Vuelto Uno Y Y Vuelto Y Y Y Y Y Y Y Y a menos que me desagrade mucho el sabor de la aspirina listo calisto jesucristo sigamos vale a la izquierda tenemos ya follón a ver hay bichitos nuevos Rinoa está sin posibilidad de hacer nada zombie y levita vamos a extraer levita vamos a extraer levita y con Rinoa matamos con Rinoa matamos ya que no podemos hacer nada aliento de ultratumbo a ver que hace eso joder como me lo ha dejado cura total un poquito de cura total para todos mira si el cicamona plim 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 ahí estamos Rinoa atacas si no la mata seguimos con levita porque levita porque levita lo voy a necesitar un poquito vale tiene un nivel pobre si que resiste si que resiste pobre si que tiene vida el bichito Vida tiene, de lobo Tiene más vida Que el pato y ese Vale, es normal Que falle Buah, están los dos con Con esto Zombi, no, levita A ver si me estaba estallendo Zombi, vamos, lo he faltado Ay, mira, de ataque Y falla el perro, ¿sabes? Está cegado el perro igual que la dueña Se la han cargado Vale, vamos a ver Vamos a ver El embo Quien tiene Quistisera, ¿no? Quistisera Sí Y estos están cegados Así que Colirio No Los vamos a dejar Venga Os curo Pero porque Estoy generoso Venga, vamos Soy, soy Soy, soy, soy Vale Vámonos Vaya, el ambiente es muy diferente al de nuestro jardín Tranquilo, ¿no? Me gusta Dejad que me encargue Yo he venido varias veces y conozco al director Le explicaré nuestra situación Vale, nosotros vamos a entrar también Menos ser que se queda ahí Omnubilado Atención, escuadras y del jardín de Balan Por favor, acudad a la habitación Que yo ya sé cuál es Vaya, digamos Están mirando una cosa Vale Es aquí Vale O sea, que Gistis también daba clases en este jardín ¿Cuánto tiempo marrón nos van a hacer esperar? Pues poco ¿Cómo te ha ido? Entienden nuestra situación Y el jardín de Balan está a salvo El atentado contra el presidente de Timber Se considera un acto aislado de un terrorista El gobierno de Galvadia ha emitido un comunicado En el que exima el jardín de Balan De toda responsabilidad Seifer, un terrorista El juicio ya ha terminado Y se ha cumplido la sentencia ¿Lo han ejecutado? Claro Atacó al presidente Ha dado su vida por nosotros Por los búhos del bosque Es cierto que fue tu grupo el que involucró a Seifer en este asunto Pero estas cosas pasan Los miembros de la resistencia deben estar preparados para lo peor Y sin duda Seifer lo estaba No te tortures pensando que Seifer dio su vida por vosotros Lo siento, intentaba animarte Pero me temo que no lo he conseguido Pues no mucho, la verdad Y entre estas dos situaciones Me dan el sueldo A mí Seifer me gustaba mucho Siempre tan seguro de sí mismo Tan inteligente Al oírlo hablar Me sentía capaz de hacer cualquier cosa ¿Era tu novio? No sé Creo que yo lo quería Me pregunto ¿Qué sentía él por mí? Somos el segundo plato, gente ¿Todavía te gusta? Si todavía me gustara No podría hablar de él así Fue hace un año En verano Yo tenía 16 años Es un bonito recuerdo Rinua Me dejó Tirado Este tío no me queda nada bien Pero así, pobre A ti no te caía nada bien ¿Verdad, Cel? No, pero Seifer también era un alumno de jardín Uno de los nuestros Claro que me gustaría vengar su muerte Pues yo no tengo ningún buen recuerdo de él Dicen que los niños problemáticos Son los que se hacen querer más Pero él se pasaba de la raya Bueno, en el fondo no era mal chico Lo quería No era mal chico Era uno de los nuestros Seifer, te has convertido en tan solo un recuerdo Cuando yo me muera También hablarán así de mí Es cual era esto Lo otro Hablarán de mí en pasado Diciendo lo que se les antoje Ahora lo entiendo Eso es morir No me va A mí no me va ¿Qué te pasa, Squall? Que a mí no me va, ¿sabes? ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Te has enfadado? No quiero que nadie hable de mí en pasado No quiere tener cariñitos Alámonos Pin, 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 pin Buenas, Squall Viento y trueno vienen para mí ¿Qué hacéis aquí? ¿Que qué hacemos aquí? ¿No sabe que somos mensajeros? Traemos nuevas órdenes del directo, cráme Claro ¿Qué órdenes? Ni idea Se las hemos dado al tipo que manda aquí Solo cumplimos las órdenes del directo Eso es Explicación Primero teníamos que ir a Timber Pero los trenes no funcionan Y como no podíamos hacer nada más Hemos venido aquí No hemos alegrado al saber que estaba ahí aquí Eso es Seifer Claro, ¿y Seifer? ¿No estaba con vosotros, compadre? Me parece que Seifer ha muerto Según he oído lo juzgaron en Galvadia Y luego lo ejecutaron Mentira Nooo, no puede ser verdad Seifer no dejaría que lo juzgaran así por la buena Y mucho menos que lo ejecutaran no sin pelear Ese no es nuestro Seifer Buscar Sí, jefa, así será Hasta otra squad Nos vamos a Galvadia a buscar a Seifer A buscar a Seifer A usted Atención, escuadra sin del jardín Diríjase a donde yo ya sé que están ustedes En marcha Hora de reunirse Vale, hablamos con Rinoa para que salte la escena Por ahí viene alguien Mejor que fijamos que yo también soy Seed Nos ahorraremos explicaciones Pues sí Buenos días muchachos Hemos recibido órdenes del director del jardín de Balan para vosotros Las hemos comprobado en cumplimiento con la normativa vigente Tras examinarlas hemos decidido ofrecer nuestro apoyo al director Kramer En realidad, tiempo que nos preparamos para el mismo objetivo Para que entendáis la importancia de esta misión Explicaré la situación actual Descansar ¿Sabéis que la bruja ha sido nombrada embajadora de paz por el gobierno de Galvadia? Sin embargo, eso es una tapadera En realidad es un embajador lo del terror Las brujas se anteborizan a la gente Con ellas no se puede negociar en términos justos Galvadia planea utilizar el miedo que inspira a la bruja para lo dechase de otros países Está claro que el objetivo final de Galvadia es conquistar el mundo Por supuesto, los jardines no son una excepción Ya nos han comunicado que la bruja intenta utilizar este jardín como base La verdad es que no nos quedan muchas alternativas La paz del mundo y el futuro de los jardines están en vuestras manos Las órdenes están detalladas en el documento Pa' ti ¿Alguna pregunta? Aquí habla de un francotirador Sin embargo, ninguno de nosotros tiene la destreza necesaria con el rifle No te preocupes por eso Irá con vosotros uno de los mejores francotiradores del jardín de Galvadia Quineas, Irving Quineas Y este es el mejor que tienes Irving Quineas es el mejor que tienes Pues vaya, ¿cómo serán el resto entonces? Flaco, por favor, le haces al resto Si este es el mejor que tienes Este es Irving Quineas, él será vuestro francotirador Partid en cuanto estéis preparados No podéis fallar Eso dígaselo al francotirador Ven A ver, nuevo ¿Te parto la cara ahora o luego? Vaya, parece que me ha tocado trabajar con paletos de bala Encantado ¿Por qué César se lo toma tan mal todo? ¿Qué? ¿Os mola trabajar conmigo? Solo dependerá de tu actitud A muchos les mola la forma en la que tengo de decir las cosas Si no os lo toméis muy en serio Nos llevaremos la mar de bien Mejor que este tipo y Cell no estén mucho juntos Tomo nota ¿En qué consiste nuestra nueva misión? Nuestra misión no es una misión cualquiera Es una operación conjunta de los jardines de Balan y Galvadia ¿Tenemos que asesinar a la bruja? Fácil, ¿verdad? Debemos dispararle desde lejos Quineas será nuestro francotirador Tenemos que colaborar con él en todo lo necesario Si el disparo falla tendremos que luchar con la bruja directamente No te preocupes, yo nunca fallo Así pues, nuestra misión consiste en eliminar a la bruja Nos dirigiremos a Delin, capital de Galvadia Allí nos reunimos con el general Calway Y decidiremos, también discutiremos por qué no la estrategia seguirá En marcha Oye, ¿qué tal si decidimos nuestra formación hasta llegar a Delin? ¿Va bien así? Mejor que no, chaval Mirad Yo te voy a explicar, Irving, cómo está el tema, ¿vale? Rino se viene conmigo Y Selfie por su ulti también El resto para ti ¿Qué te parece? Mal ¿Qué mal me tratas, jefe? He equilibrado las fuerzas ¿Qué haces que me encargue de este tío? ¿A que te meto? Ya te enseñaré la moda de los Seeds Voy tirando Creo que ahora falta cambiar la formación del grupo Repasaremos la teoría No repasaremos nada Porque todo está sabido ya Nada de repasar Vamos a la estación de tren Rapidito Y otra cosa Miestro me gusta El qué Estamos hablando ahí de sus cosas Hoy vamos a la vuelta Podríamos pasar por el sitio de siempre La guerra, que es el sitio de siempre La plaza, el centro comercial Vamos al tren Si queréis quedados vosotros a leer Todo eso Es cosa vuestra Vale, va a abrir el tren a Selfie Que le gusta ¿Qué? ¿Cómo me conoces? Son muchos viajes yo contigo, hija Vamos a hablar con Selfie No me deja Pues intento salir para que entren Vale Venga, Guinea A Sirvin Hala ¿Estamos todas? El tren partirá en breves minutos Este es el único tren que va a Deni Próxima estación De Linn ¿Será nuestro destino común? Oye ¿Qué hacemos con ese? Yo voy a encargarme de él A mi niña no me la toques, eh Selfie Estamos destinados a estar juntos ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Suspiras de amor? No, no es eso Si me disculpas ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo me late el corazón? ¿Por qué será? Hombre, es una misión importante A partir de ahora tendrás que acostumbrarte a aguantar mucha tensión Se pone a gatorrear aquí ¿Cuánto falta para Galvalia? Vale Rinoa Deja de acosármela, tío Irving, ¿quién es? A Sir es una pieza clave de esta misión ¿Quién es a hacer el favor de comportarte como es debido? Nadie me comprende Los francotiradores somos tipos solitarios En la soledad entrenamos nuestro espíritu Y nos la jugamos toda a una única bala Esta es la tensión del momento La presión que se siente Por eso, a eso tengo que enfrentarme yo solo Da miedo, viejo Por eso ¿Qué hay de malo en que me divierta un poco? Dime Bueno, ya me he desahogado No me hagáis caso Puñetazo en el suelo Te cargas el tren, Cel Atención, atención Este tren no ha sufrido ningún desperfecto Repito Atención, atención Este tren no ha sufrido ningún desperfecto Debido a la sacudida que acabamos de sufrir Estén tranquilos Vale Vamos a ir a por una revista Timbermaniac Que está en el hotel Up, down, para arriba, para abajo Welcome to the Dallin Creo que tengo que hablar con ellas, ¿no? Vamos a la residencia Calwino Tenemos que tomar el número Bus número 8 ¿Ya vamos? ¿Antes no queréis explorar un poco la ciudad? Puede ser una buena idea A lo mejor Laguna ya ha vuelto de su misión Pero si me lo encuentro, ¿qué hago? Primero hablaremos con el general Calwino General Calwino Así que Laguna está aquí Para ver si podemos salir Y lo primero antes de ir a A coger el bus Vamos a venirnos por la derecha un par de veces Para llegar al hotel de Galvadia Y pedir una habitación Pagar 100 Y poder coger la revista Timbermaniac Que está aquí Te la has leído toda Vale, una revista Timbermaniac menos Para el trofeo Vale, muchas gracias Ahora vamos para abajo Otra vez para abajo Espérate Antes creo que por aquí había tienda de De Derin Vamos a comprar Porque tenemos Muy poco de Antídotos Colirios Opa, de oro Y herva de ecos Tenemos un poquito De todas estas cosas Para hacer las bancadas Hostia Para las expansivas Me gustaría tener unas pocas Vale Creo que no tengo nada Para Para mejorar las armas Así que Ah, y por cierto Que se me olvidaba también Ya debemos de tener Quistis Mega Vibración Y con el agujero negro Aprenderá Desintegrador Algo es algo Venga, vamos para abajo Vale Vamos a Al de la esquina superior derecha Que es este Que este te deja la residencia Vale Vale, los operamos Eh ¿Por qué no me deja pearme? What? Bueno, pues si me pego aquí No me deja pearme Qué fuerte Bueno, pues no pasa nada Me voy para acá Y ahí llego No deberíamos llegar por aquí Bueno, hemos llegado igualmente Vamos a coger este desvío primero Porque hay un punto de extracción Con electro más Y ya que estamos Pues lo cogemos Vale, vamos a hablar con el soldado Bueno, soldado La residencia del general Calvi Está pasada a esta entrada Pero no se puede entrar Sin autorización Creo que el general Ya ha sido informados De que veníamos Se lo han notificado Pero tengo órdenes De no dejaros pasar Hasta que hayáis demostrado Vuestras habilidades Veo que sigue sin confiar En la gente Nuestras habilidades ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenéis que salir de la ciudad Y dirigiros a la tumba De Rey Sin Nombre Al nordeste de aquí Es fácil Pero tenéis que traer algo Para probar que habéis estado allí Un número ¿Hemos venido hasta aquí Para que nos pongan a prueba? Cada día nos vienen estudiantes Como los otros Que quieren ver al general Calvi Ayer mismo vino uno Del jardín de Galvadia Y aún no ha vuelto De la tumba La tumba de Rey Sin Nombre Está a las afueras Al nordeste Vuestra prueba consiste En ir a la tumba Seguir al rastro de ese estudiante Y conseguir su número de alumno Lo que buscáis Está en el suelo Muy cerca de la entrada Os resultará fácil Encontrar el número Pero os recomiendo Que no os adentréis Más de lo estrictamente necesario Podríais no salir con vida de ello Os daré un mapa Podéis pulsar el paréctatil Para abrirlo Si mientras estéis consultando El mapa Pulsáis triángulo Escaparéis de la mazmorra Pero os bajarán el rango Sí Vale pues Me puede Llevar a la salida De la ciudad Esa que era un coche Para viajar fuera de la ciudad No era la falta Pero Está bien Que se tome Esas medidas A ver El tema está En la tumba de rey sin nombre La haremos yo creo El próximo día Vale gente Así que lo que vamos a hacer primero Es llegar hasta allí Y dejarlo allí Una vez estemos No sin antes extraer Cosicas que necesitamos A ver Extra Esto lo tenemos Ahora voló Y voló Vale De aquí vamos a extraer Levitas Hasta que todos tengan 100 levitas Porque me interesa Que todos tengan levitas Para luego Ya veréis por qué La tumba de rey sin nombre Primero que todos tengan levitas Y luego ya Ya iremos viendo Vale Este ya ha terminado Vamos a seguir extrañando Mientras Terminan los demás De extraer lo suyo Bien Bidi 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 bim bits Bien ¿De esta tan No se acaba nunca. Vale, este también ha terminado. Solo queda una persona ya, creo. Que es Squall, ¿no? Sí. Solo queda Squall. De todas formas... Vale, también lo puedo usar Ángelo. ¿También hemos terminado con esto? Pues Libra. Mientras terminas, Squall. También has terminado, ¿no? Vale. Ángelo al ataque. ¡Cañón Ángelo! Ven para acá. ¡Ahí que vas! ¡Bum! Dos pájaros de un tiro, seguramente. Pues dos pájaros de un tiro han caído. Vale, pluma... Vale, ya tenemos entonces, vamos a activar, de todas formas, el auto a la bit. Tiene fuerza... Tiene fuerza... Tiene fuerza... El auto a la... Fuerza... El auto a la bit... Y... ¿Cómo está la condición de Rinoa? Ya ha prendido Luna Invisible, pues... Ángelo Resurrector y ya no quisiera más. Realmente. Ahora, tenemos que llegar hasta arriba... Y... Lo dejamos ahí arriba, ya. Puedes atacar por la espalda niña. Hemos quitado 520, ¿sabes? Un par de tornillos más, que vienen bien. Pues si es que vamos... Damos dos pasos y hay combate. Prefiero ir rápido. Sinceramente te lo digo, prefiero ir rápido. Por lo menos rápido, voy más rápido. De cierta forma me va a salir combate... En dos pasos. Vale, a ver... Capítulo 8 La 2 La 2 Todavía no he tenido controlada de R1 por este juego, ¿no? El auto a la 2 La 2 La 2 La 2 La 3 Ya no lo he tenido controlada de R1 por este juego, ¿no? La 3 La 3 Eh, no lo he matado Hostia Qué fuerte me ha parecido eso, ¿no? Vale, Cuesta la ha prendido Vamos a frenar Porque ahora tiene que aprender Enlace de defensa elemental por dos A ver, ya me ha llegado No Huyan Levita Una pistita ¿Por qué gritan levita? Porque es una pista Coraza para escualismo Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar Por hoy No sé si algunos tienen Para combinar mejor Por ejemplo, esto con esto Nada Magios potentes no Cura y cura ya estaríamos Locura Escudos creo que si lo tiene alguien ¿Ves? Esta muchacha Coraza creo que no O sea, tiene piro puesto Un par de hielos Una que está fatal De magias es la La demás, pero bueno Van bien Más o menos Vale, vamos a guardar aquí Y lo dicho, el próximo día Nos hacemos Esta aplicación Y veremos a ver si Algo más De momento lo dejamos hasta aquí Nos vemos en un próximo vídeo Todo lo que sea Que lo paséis muy bien Continuemos con todo lo que tenemos por delante Que no es poco Nos vemos hasta pronto Chao Bye bye Hasta otra Chao 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 ¡Gracias!